Amigos de la Casa del Boxeo con Román Chocolate González, muy contentos de estar aquí, Eduardo, el Amazon, su servidor. Román, lo que te ha pasado, perder el invicto, ¿cómo te ha pegado en la mente, en el físico, en la vida? Platícame. Bueno, yo verdaderamente en el momento de la pelea me sentí un poco triste, pero bueno, la vida sí, hay que echarle muchas ganas, estamos hoy más que nunca con un deseo y gana de ganar nuevamente ese título. No, este, decirte que nosotros en México sabemos el nivel de héroe que eres en tu país, has alcanzado una altura que pocos deportistas pueden conseguir, ¿ya eres más grande que Alexis Arguello? No lo pienso así, yo siempre lo he dicho que Alexis va a estar, pues, el número uno del mundo, es mi maestro y pues lo voy a respetar siempre, toda la vida. Oye, cuando sucedió lo que sucedió en la pelea con el tailandés y dejaste de pronto de ser campeón del mundo, ¿qué sentiste? ¿Que el mundo se te acababa? Bueno, en ese momento, pues, fue un fallo verdaderamente que mucha gente no le gustó, pero bueno, la vida sí, como te dije nuevamente, hoy más que nunca tengo gana y deseo de ganar ese título hasta por nocao. ¿Qué dejaste de hacer, Román? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué dices? ¿Me faltó poner atención en este punto, en este otro? ¿La pérdida de tu entrenador? ¿Todo eso en el corazón? ¿Qué sucedió? ¿Qué análisis has hecho después de la derrota? Bueno, obvio que hizo falta, pues, en la esquina, como es Don Anurfo, que lo conocemos más de 10 años, pero he visto la pelea todos los días, mis videos y, pues, combinaciones de golpes, combinaciones de 10 golpes y, pues, eso es lo que estamos trabajando, estrategia en el momento de la pelea. No irlo a meter inmediatamente por la cabeza y, pues, estamos buscando cómo buscar pasar golpes con mucha estrategia y hacer las cosas con calma. Oye, Chocolate, me pueden decir muchas cosas, pero los mexicanos que son estelaristas en el mundo, tanto el Gallo como Cuadras, el propio Nevis y Noe, quieren enfrentar a uno, que se llama Chocolate González. ¿No has perdido esa sensación de ser el mejor en la categoría? ¿Qué te dice todo este gran torneo de Super Moscas? Bueno, no ha sido fácil estar donde yo estoy. Ellos pueden también, pero pienso yo que deben de pelear más seguidamente, echarle más ganas de entrenar más duro y, pues, a su tiempo van a llegar ellos, pues, más grandes. Yo pienso, si se cuidan y, pues, me encantaría una revancha con el Gallito o con Carlos, cualquiera de los dos, pero también no descartemos que tenemos una gran pelea con el campeón de la 115, que es el japonés Noe. Oye, ¿y la pérdida de tu entrenador, manejador, en qué te han cambiado las cosas? ¿Cómo puede trastocar tus planes? Bueno, nadie me conocía como él, mi peso, la comida, él me cocinaba, pues, lo levantábamos a correr, él sabía el plan de trabajo. Él estaba encima de muchas cosas que verdaderamente hoy en día, el entrenador que hoy en día está conmigo, pues, verdaderamente no ha suplido llevar muy bien el trabajo como es, pero sí lo sentimos muy adultos, muy bien, muy tranquilos, verdaderamente que en el mundo del boxeo se aprende más y, pues, nunca dejamos de aprender y es una bendición de saber que cuando uno conoce que uno ha fallado, pues, uno tiene que echarle más ganas al gimnasio. ¿Quién es el boxeador mexicano que más admiras de todos los tiempos? Julio César Chávez, Julio César Chávez, hay mucho. Ahorita me encanta como Marquez, muy Benito López, hay mucho. ¿Qué es lo más importante para ti, el dinero o la fama deportiva? Bueno, verdaderamente, pues, las dos te llevan a la corrupción, si uno no lo sabe manejar. O sea, obvio que el dinero es muy importante, pero la fama también te hace perder tu cabeza y, pues, uno tiene que pedirle sabiduría a Dios en el momento de las cosas que uno va a hacer y tomar decisiones. Te voy a hacer una pregunta. Recuerda que cuando Manny Pacquiao perdió con Marquez, parece que el Dios había desaparecido de Filipinas. Todo el mundo lloraba, todo el mundo decía qué ha pasado con Manny Pacquiao. Te comparo porque es la situación que tú vives en Nicaragua. Te consideran un ídolo, un héroe, un Dios. ¿Qué pasó al siguiente día que tuviste que darle la cara a tu pueblo? Yo siempre había dicho que grande solo es Dios. Aquí nosotros solo somos instrumentos de Dios. Somos humanos y en cualquier momento caemos. Y la Biblia dice que cuando uno cae, pero no estamos derribados, lo tenemos que levantar con más fortaleza. Y, pues, todo Nicaragua estaba muy triste, pues, de saber que me robaron la pelea. O sea, pero todo se lo dejamos en la mano de Dios. Dios va a hacer justicia y cada quien, pues, hace lo que tiene que hacer. Ya me dio una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad no la voy a aprovechar y voy a hacer lo mejor que yo pueda y entrenar, como dice, como salvaje y como caballo. Cuando le ganes a Ruba Sisay, el tailandés, ¿con quién quieres pelear? Ah, pues, si me decís con quién quiero pelear, con un japonés. Ah, con Inubo. Con Inubo inmediatamente, en Japón que sea la pelea. Oye, ¿y qué van a decir los mexicanos? Que digan lo que sea. No, pues, yo, bueno, con mucho respeto, pues, a mí me encantaría pelear con el gallo, está bien. Pero si a mí me dicen, mira, hay una cantidad de pelear con el gallo este y hay una cantidad con japonés, donde ofrezcan más, yo me voy. Eso sí es, ¿y a quién no? Este es un negocio el boxeo. Está bien, definitivo, señores. Aquí está justamente el chocolate, González. Les agradecemos. Un saludo a toda la gente médico, bendiciones, cuídenselo, los quiero mucho. Perfecto. Abrazo, señores. Gracias.